Farabelli, está Farabelli, pico Mazzola, está habilitado o no, atención que va a Gimnasia y Bala y está, vale, 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 gol, gol, sí, 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 de Gimnasia, gol, de Gimnasia, se quedó la última línea de Atlético, llegó primero Nicolás Mazzola, lo grita Mazzola, 24 minutos, a domicilio, gana Gimnasia, arriba el lobo, 1-0.